No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta adentrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar allí Pero cuando estoy ya me quiero ir ¿Qué es lo que pasa? Que estoy presente pensando en y me quiero estar en casa Con mis amigos, un par de cervezas y nada que pensar Y luego mi cama no pare de dar vueltas ¿Qué es lo que pasa? Buscando una solida que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidir No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta adentrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar allí Pero cuando estoy ya me quiero ir Me quiero ir Cuando estoy ya me quiero ir Entre tantas dudas no se me existí No es que no me guste, es que no le veo fin Vuelta a empezar, dime por dónde seguir Buscando una salida que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidir No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta centrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar allí Pero cuando estoy ya me quiero ir Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta ¡Gracias!